En esta sesión vamos a estudiar la composición de movimientos. En particular vamos a estudiar las tres variables de la cinemática, posición, velocidad, aceleración, cuando se componen varios movimientos. Antes de nada, aquí tenemos en el dibujo, vamos a recordar un concepto, el concepto de derivado de un vector expresado a sus componentes de una base móvil y para ello tenemos aquí una determinada referencia y un vector y tenemos una base móvil. Recordando la definición que hemos dado anteriormente, en vídeos anteriores, hemos dicho que la derivada en una determinada referencia, en este caso puede ser una referencia cualquiera, o un observador cualquiera, de un vector genérico expresado a sus componentes en una base vectorial móvil, base vectorial móvil con tres vectores unitarios SU1, SU2, SU3, UNI, JK, en ese caso tendremos que derivar dicho vector con sus componentes expresados en la base móvil, pero además sumamos la velocidad angular de arrastre o que tiene la base vectorial móvil por el vector que estamos derivando y ese producto vectorial expresado, sus coordenadas en esa base móvil. Siguiendo con este argumento y ahora añadiendo una tercera, en este caso una tercera referencia, una referencia, vamos a llamarle una referencia móvil caracterizada por tres ejes X y Z en referencia móvil, además de un origen de la referencia móvil, con la misma orientación que la base móvil, por lo tanto esta va a ser la referencia móvil. Y aquí tenemos la referencia inicial fija, Xref, Yref, Zref, lo que podemos deducir ahora es que añadiendo esta tercera referencia móvil, si lo que hacemos es calcular la derivada de ese vector U verde expresado a sus componentes en la base móvil, lo podemos hacer sin más que derivar en el tiempo, en un observador ubicado en esa referencia móvil, ese vector genérico U expresado a sus componentes en la base móvil. El segundo sumando, en este caso sería nulo, ya que la referencia móvil tiene la misma orientación y siempre es constante con respecto a esa base móvil. ¿Qué nos queda en ese caso? Pues juntando ambas expresiones, la expresión que nos queda es que la derivada respecto al tiempo en una determinada referencia, en un determinado observador de un vector U genérico, si obtiene sin más que derivar en una determinada referencia móvil o observador móvil dicho vector, y añadiendo la velocidad angular en este caso que tiene la referencia móvil respecto a referencia fija, vamos a llamarle Rf, vamos a llamarle Rf, y seguimos por el vector que estamos derivando. Y en este caso, con esta expresión, podemos deducir la derivada de un cierto vector en dos referencias, la referencia fija y la referencia móvil. Si en lugar de hablar de referencia fija, sustituimos el término fijo por el término absoluto, diremos que la derivada en un observador absoluto de un vector U, y llamamos a la referencia móvil un observador relativo o una referencia relativa, diremos que va a ser igual a la derivada en el tiempo respecto o en la referencia relativa de ese vector, y añadiremos que, aquí se me olvidó poner el símbolo del vector, que tenemos que añadir el sumando de la velocidad angular que tiene la referencia relativa respecto a referencia absoluta multiplicado por el vector que estamos derivando. O en lugar de hablar de referencia absoluta y referencia relativa, hablamos de referencia 1 y referencia 2, y en ese caso, la expresión se quedará que la derivada en el tiempo en una referencia 1 de un cierto vector es igual a la derivada en el tiempo en una referencia 2 de dicho vector más la velocidad angular que tiene la referencia 2 respecto a la referencia 1 multiplicado vectorialmente por el vector que estamos derivando. Bien, dicho eso, vamos a aplicar este concepto vamos a aplicar este concepto a un robot. Supongamos para ello que tenemos un robot va a dibujar ahí un robot con una referencia absoluta x absoluta y absoluta z absoluta que puede ser una referencia 0 y aquí vamos a empezar a dibujar eslabones un eslabón segundo eslabón y otra articulación y así vamos añadiendo más eslabones con sus articulaciones adyacentes hasta llegar por ejemplo al último vamos a llamar y vamos a colocar una referencia relativa en este eslabón el segundo eslabón podemos colocarlo en cualquier eslabón en concreto y vamos a llamarla a esta referencia relativa x rel y rel z rel la absoluta podría ser la referencia 0 y la relativa podría ser la referencia 1 y ahora vamos a añadir un punto p a estudiar que va a ser el punto de la pinta ¿qué vamos a hacer? pues vamos a buscar los vectores en primer lugar el vector vamos a llamarle a este vector el vector absoluto del punto origen de la referencia relativa luego lo describo en verde voy a dibujar partiendo del origen de la referencia relativa por lo tanto va a ser un vector relativo del punto p ya que partimos del origen de la referencia relativa hasta llegar al punto p y lo que voy a hacer es en amarillo pues calcular la posición absoluta del punto p si estudio la posición la posición de ese punto p genérico de ese robot que puede ser la pinza compuesta por dos vectores diremos que tendré el vector de posición absoluta del origen de la referencia relativa eso no es más que un vector que va desde el origen de la referencia absoluta hasta el origen de la referencia relativa y si le llamo o sub 0 al origen de la referencia absoluta y o sub 1 al origen de la referencia relativa ese sería un vector vamos a analizar el vector relativo el vector relativo del punto p es un vector que parte del origen de la referencia relativa hasta morir en p la referencia relativa su origen era o sub 1 hasta morir en p y la posición total absoluta del punto p es el vector que parte del origen de la referencia absoluta hasta morir en p o bien como le llamo origen o sub 0 hasta p en ese caso vectorialmente sumamos estos vectores y lo que nos queda es que el vector de posición absoluto de p no es más que la suma en este caso un vector de posición absoluto el amarillo es el azul vector de posición absoluto del origen de la referencia relativa más el vector de posición relativo de p esta es la expresión en la cual podemos determinar posición posición de un punto genérico como suma de dos vectores de posición uno absoluto y uno relativo en dos referencias tomando la referencia absoluta la fija y la relativa una referencia moviéndose respecto a la absoluta bueno seguimos con el desarrollo y una vez estudiada la posición vamos a pasar a estudiar la velocidad para estudiar la velocidad lo que voy a hacer es indudablemente a partir de la expresión anterior derivar en el tiempo y calcularé vamos a calcular la derivada en el tiempo del en el observador absoluto el absoluto es el observador fijo del vector de posición absoluto en p eso es la propia velocidad absoluta que tiene el punto p será igual a la suma de esas dos derivadas en el tiempo derivada en el tiempo en el observador absoluto del vector de posición absoluto del origen de la referencia relativa más derivada en el tiempo en la referencia absoluta del vector de posición relativo vamos a desarrollar esa expresión el primer sumando no es ningún problema ya que lo que estamos haciendo es derivar en la referencia absoluta en el observador absoluto un vector de posición absoluto lo que nos va a dar es una propia velocidad absoluta que tiene el origen de la referencia relativa pero el segundo sumando aunque es un vector propiamente derivada tendremos que aplicar la definición de la derivada en una referencia absoluta de un vector relativo en ese caso visto lo que hemos estudiado al comienzo del vídeo tendremos tendremos que derivar en el tiempo en la referencia relativa ese vector y sumarle este segundo sumando velocidad angular que tiene la referencia relativa respecto a la absoluta por el vector que estamos derivando vamos a proceder y seguimos como hemos dicho eso esa segunda derivada se tiene derivando respecto al tiempo en la referencia relativa el vector de posición relativo y añadiendo el segundo sumando que es la velocidad angular que tiene la referencia relativa respecto a la referencia absoluta multiplicada por el vector de posición relativo que estamos derivando eso que me queda voy a volver a colocar toda la expresión y me queda que la velocidad absoluta total del punto P es igual primer sumando hemos visto que era la velocidad absoluta del origen de la referencia relativa y ahora este otro sumando es una derivada ya en la referencia relativa de un vector relativo eso sí que es una velocidad vista en la referencia relativa del punto P y ahora aquí tenemos la velocidad angular que tiene la referencia relativa respecto a la referencia absoluta eso por definición es la velocidad angular de arrastre que tiene ese ese punto por el vector de posición relativa bien este sumando y este constituyen dos términos que se denominan términos de arrastre asociado a una velocidad de arrastre el segundo de ellos lo dejamos intacto velocidad relativa del punto P y ahora le añadimos el primero velocidad absoluta del punto P perdón he copiado mal es la velocidad vamos a velocidad si lo había puesto bien velocidad absoluta pero no del punto P del origen de la referencia relativa este primer sumando y el tercer sumando era velocidad en este caso angular de arrastre por el vector relativo de P esto es la velocidad como he dicho arrastre por lo tanto me va a quedar velocidad relativa de P más la velocidad de arrastre del punto P bien en resumen tendremos vemos que la velocidad absoluta de un punto P se obtiene aditivamente sumando dos vectores de velocidad la velocidad relativa o en la referencia relativa que tiene ese punto P en el observador relativo más la velocidad de arrastre que es la velocidad diferencial que hay entre esas dos referencias absoluta y relativa si nos fijamos ahora en esos dos términos de la velocidad de arrastre vemos que tenemos primer término es velocidad absoluta del origen de la referencia relativa esta es la velocidad lineal debida a la traslación que tiene la referencia relativa respecto a la absoluta mientras que el segundo sumando la velocidad angular de arrastre es la velocidad angular que tiene la referencia relativa respecto a la absoluta multiplicado como he puesto antes por el vector de posición relativa este producto vectorial nos indica o nos expresa el cambio de orientación o la rotación sufrida entre ambas referencias la absoluta y la relativa cambio de orientación de la referencia relativa respecto a la absoluta para acabar indicar como hemos dicho que en este caso la velocidad se compone aditivamente sumando ambos vectores de velocidad relativo y arrastre y la velocidad arrastre se puede considerar como la velocidad que tiene el punto P si estuviera fijo en la referencia relativa es decir si la velocidad relativa fuera nula ya para acabar el estudio de la cinemática de dos movimientos compuestos vamos a pasar a estudiar la aceleración la aceleración la vamos a estudiar derivando este resultado último de la velocidad la aceleración se obtendrá derivando respecto al tiempo en una referencia absoluta la velocidad absoluta que acabamos de obtener para ello que haremos pues lo que tendremos que hacer en este caso es derivar los tres estos tres sumandos que componían la velocidad absoluta del punto P por lo tanto tendremos que derivar respecto al tiempo en un observador absoluto la velocidad relativa del punto P más derivar respecto al tiempo en la referencia absoluta el segundo sumando que era la velocidad absoluta del origen de la referencia relativa y derivar respecto al tiempo el tercer sumando en la referencia absoluta el tercer sumando que era la velocidad angular de arrastre por el vector de posición relativa p bien seguimos luego con este desarrollo y vamos a pasar a analizar el sumando 1 2 y 3 sumando 1 sumando 1 es la derivada en el tiempo en la referencia absoluta de la velocidad relativa del punto p estamos derivando en una referencia absoluta un vector en este caso velocidad relativa pues igual que hemos visto al comenzar el vídeo se se obtiene derivando en la referencia relativa dicho vector velocidad relativa del punto p y añadiendole la velocidad angular que tiene la referencia relativa respecto a la absoluta por el vector en este caso que estamos derivando que es la velocidad relativa del punto p si analizamos este primer sumando vemos que es la derivada en una referencia relativa de un vector relativo por lo tanto esto es una aceleración relativa que tiene punto p y el segundo sumando lo dejamos como está velocidad angular de arrastre por velocidad relativa del punto p segundo sumando el segundo sumando que estamos derivando era derivar en el tiempo la velocidad absoluta del origen de la referencia relativa derivamos en la referencia observadora absoluta dicho vector que hacemos pues para ello en este caso sencillo tenemos una derivada en la referencia absoluta de un vector absoluto eso que nos va a quedar es directamente una aceleración absoluta del punto que tiene el origen de la referencia relativa el tercer sumando es el más complejo el tercer sumando consiste en derivar un producto vectorial pues lo que vamos a hacer ya directamente es aplicar la propiedad de la derivada de un producto vectorial va a ser la derivada en el observador absoluto del primer término velocidad angular de arrastre por el segundo sin derivar vector de posición relativo más el primero velocidad angular de arrastre por la derivada en la referencia absoluta del vector de posición relativa seguimos desarrollando analizando estos resultados la velocidad angular de arrastre no era más que una velocidad angular que tenía la referencia relativa respecto a la absoluta y estamos derivando en una referencia absoluta por lo tanto eso nos va a quedar la derivada de ese vector la derivada de velocidad angular este es el vector de aceleración angular de arrastre por el vector de posición relativo del punto p repito dado que la derivada en la referencia absoluta de un vector que es vector de la referencia relativa respecto a la referencia absoluta en ese caso tenemos un vector derivada de velocidad angular puro y el segundo sumando lo que estamos haciendo es en el producto vectorial el primer término lo dejo como esta velocidad angular de arrastre y ahora multiplicado por la derivada de un vector relativo en la referencia absoluta pues vuelvo a aplicar lo visto anteriormente derivamos en la referencia relativa dicho vector de posición relativo y en este caso le sumo le sumo la velocidad angular de arrastre por el vector que estoy derivando que es el vector de posición relativo casi mejor aquí en vez de utilizar llaves voy a utilizar paréntesis ya que ya ves he utilizado anteriormente sigo este tercer sumando en este tercer sumando sustituyo el primer sumando lo dejo como esta aceleración angular de arrastre por vector de posición relativo y ahora este segundo sumando lo desarrollo que tengo velocidad angular de arrastre por la derivada en una referencia relativa de un vector de posición relativo eso es velocidad relativa del punto p pero ahora le tendré también que sumar la velocidad angular de arrastre multiplicado por este producto vectorial multiplicado vectorialmente por este producto vectorial omega de arrastre por posición relativa del punto p es decir me queda un doble producto vectorial bien sigo ahora donde lo he dejado anteriormente una vez que he desarrollado individualmente esos tres sumandos y diré voy a volver a ver la igualdad voy a comenzar de nuevo a describir lo que estaba calculando lo que estaba calculando es la derivada en la referencia absoluta de la velocidad absoluta no es más que la selección absoluta que tiene el punto p y ahora tengo que sumar los tres resultados los tres resultados uno dos tres sustituyo aceleración relativa del punto p sumada por sumada con la velocidad angular de arrastre por la velocidad relativa del punto p el segundo era segundo era aceleración absoluta del origen del origen de la referencia relativa y el tercer sumando era el más complejo teníamos dentro del sumando tres tres subsumandos que no era que eran aceleración angular de arrastre por el vector de posición relativo segundo era velocidad angular de arrastre por velocidad relativa del punto p y más el último doble producto vectorial velocidad angular de arrastre multiplicada vectorialmente por velocidad angular de arrastre y a su vez multiplicada vectorialmente por posición relativa del punto p bien ya estamos ya finalizando el resultado del cálculo de aceleración en este caso nos fijamos que este sumando velocidad y este otro son iguales por lo tanto voy a reordenar y diré que la aceleración absoluta del punto p es igual por un lado la aceleración relativa del punto p por otro lado estos dos sumandos que se repiten son términos de coriolis son el término de coriolis los dejo para el final sustituyo el tercero aceleración absoluta del origen de la referencia relativa más este sumando producto vectorial de la velocidad perdón de la aceleración angular de arrastre por el vector de posición relativo más el doble producto vectorial el último lo pongo ahora velocidad angular de arrastre que multiplica vectorialmente a la velocidad angular de arrastre y multiplicada vectorialmente por posición relativa y ahora dejo para el final estos dos términos que eran iguales dos veces por lo tanto la velocidad angular de arrastre por velocidad lineal relativa de p este sumando estos tres sumando segundo tercer y cuarto es lo que se denomina componente de arrastre y el último sumando es el término de componente de Coriolis que tiene el punto p por lo tanto concluyendo la aceleración absoluta del punto p se compone de tres vectores del vector de aceleración relativo del punto p más el término de arrastre igual que en el caso de las velocidades en este caso tenemos la suma del movimiento relativo y el movimiento de arrastre o diferencia de movimientos entre relativo y absoluto pero en este caso tenemos que añadir un término ficticio nuevo que es el término de Coriolis el término de Coriolis de ese punto p es dos veces la velocidad angular por producto vectorial por la velocidad lineal relativa del punto p recordar en este caso que no se cumple la adición como la velocidad en la posición sino que hay que añadir ese tercer término ficticio de Coriolis y también recordar que la componente de arrastre es la componente debida a considerar p como un punto fijo en la referencia relativa por lo tanto por lo tanto en ese caso tenemos los movimientos de traslación debido a la traslación tendremos una aceleración lineal de traslación del origen de la referencia relativa tenemos un término debido a la aceleración angular por cambio de orientación y otro término debido a también por cambio de orientación que genera este doble producto vectorial bien pues con esto damos por concluido el estudio de las tres variables cinemáticas que tiene cualquier sólido en este caso o que tiene cualquier punto en este caso aplicado a robots y en concreto para el análisis de las tres variables cinemáticas posición velocidad aceleración gracias eso es todo eso es todo